Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. ¿Quién es esa chica misteriosa que está relacionada con uno de nuestros amorosos? Lo vamos a descubrir más adelante. Así es, y ustedes pendientes señores porque hoy también descubriremos quiénes serán los malqueridos de esta semana. Y tenemos sabor del bueno, así que quédense con nosotros. Y vamos a comenzar viendo esta cita de Karime y Ángel Oriental. Ella no se vea como muy convencida. Pues me fue muy bien, me sentí relajado, tranquilo, platicamos a gusto. Pues yo la verdad no me has ido una vez a las luchas. La verdad me sentí como que rara y ansiosa porque tiene más cara y no sé cómo es. Y la verdad me da como que intriga saber cómo es su cara. Aparte de ser luchador, ¿qué más hace? Me gustó su manera de ser, es muy tranquila. El viernes que pasó todo con el flechado de Ángela. Sí, yo le pedí a Ángel una disculpa por lo que ha pasado el viernes en el programa con el flechado de esta Ángela, porque no se me hizo como muy correcto lo que hice. Que te pedí una disculpa por cómo reaccioné, porque no fue lo correcto. ¿Por qué? Porque te tengo que dar un respeto a ti. Me sentí bien de que se haya acercado a pedirme esa disculpa. De esta edita me voy bien, tranquila, más calmada y contenta de que haya aceptado mis disculpas. Ella se va bien tranquila. Pues creo que no estuvo tan tranquila y estuvo rara en esta cita por lo que ocurrió el viernes pasado. La ciudad de México es modelo, le gusta hacer ejercicio y hace dos años que no tiene una relación. A mí me gustan las mujeres complicadas. Me gusta lo difícil porque lo fácil todos lo tienen. Así es, yo tengo una duda, Víctor. ¿Tú eres la persona que está en esta foto con Karime? A ver, ahí está. Sí, bueno, de hecho es algo que quiero aclarar. Karime y yo llevamos mucho tiempo en conocernos, tenemos una bonita amistad. Hemos salido, hemos ido a fiestas, pero hasta ahí, hasta ahí. Karime. Es que, es que, es que. ¿Quiere cita con él? Es que, sí me gusta. Sí me gusta. Abiertamente lo gritó que sí le gustaba a Vico. Y después, fuera del programa, estuvieron así de cerca platicando. Por cierto, Vico está aquí también con nosotros. Pasa de una vez, Vico. Para que veamos las imágenes de que estuvieron platicando a Karime afuera del foro. No, 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 no. Sí, pero no, 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 no. ¿Qué es lo que viene? ¿Tú eres el hombre? No, 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 no. ¿Por qué haces una cosa y me dices otra? No, lo que pasa es que... ¿Qué fue lo que hablaron en privado? Ah, no, de hecho no nos vimos para hablarlo. Yo le quería comentar a ella sobre lo que pasó. Pero nos gustaría saber qué fue lo que le dijiste que no hiciste. Porque ella te decía, haces una cosa y me dices otra. Sí, porque el jueves yo subí una historia en Instagram y él me contestó, si voy por ti, y yo pues creyendo que no vendría, le dije, te espero. O sea, como retándolo. Y él me dijo, si voy, y le dije, pues te espero. Y me dice, eso me gusta. Sí vino, pero por Ángel, le dijo por ti. Sí, pero me dijo, si voy por ti, o sea, que iba a venir por mí. Y yo le dije, pues te espero. Y me dijo, si voy, y le digo, sí, pues te espero. Y me dice, eso me gusta. Y le digo, bueno, quiero ver que lo hagas. De hecho, la conversación yo la mandé. ¿Por qué cambiar de opinión, Vico? Bueno, es que lo que pasa es que yo pensé que ella iba a estar de cita, entonces dije, decidí venir por Ángela. O sea, en verdad yo la quería conocer a ella, pero lamentablemente no se dio. ¿A quién querías conocer? Bueno, vine por Ángela porque se me hacía una chica atractiva, diferente. Pero lamentablemente, pues no era lo que yo esperaba de ella. No esperabas. ¿Qué enredo, Juan Carlos Acosta? Ay, enredos. ¿Qué enredos? Karime, la verdad es que es muy decepcionante tu actitud. He tratado de platicar contigo en muchísimas ocasiones y me doy cuenta que cuando una persona no se quiere valorar y no se quiere amar y no quiere hacer las cosas bien, le sale excelente. Y eso es tu caso. Cuando quieres perder la dignidad rogándole a personas que te amen, que juegan contigo, cuando te crees sus mentiras y cuando tú misma te inventas historias y esa historia te perjudica y te daña y quieres llenar tus vacíos emocionales con los cuales no has querido seguir trabajando porque no sigues un proceso, porque has acudido con nosotros a retiros, hemos dado algunas terapias, has sido con otros especialistas, pero a nada le da seguimiento. Nada más a lo que le da seguimiento es andar de un hombre en otro coqueteando y dejando que haga contigo lo que tú quieras. Pues bueno, lamentablemente en esa situación uno ya no puede hacer más de lo que tú permitas. Entonces, cuando tú te expones tanto en fiestas con personas que no conoces y que ves oportunidades o gente vulnerable y aparte tú estás vulnerable para hacer cosas que te ponen en peligro, pues obviamente nada más si queremos dejarlo claro, Karime. Yo te lo he dicho muchas veces desde casi que te conocí, te quiero demasiado, me preocupa tu corazón. Pero ¿sabes una cosa? A veces siento que todas las cosas que yo te digo cuando me pides un consejo o todos los consejos que yo doy pareciera que los echas a la basura y los pisoteas y no te importan. Y eso a mí sí me duele. Si de verdad dices que me quieres, bueno, haz poquito caso a lo que yo digo, pero creo que aquí lo que importa es que te quieras tú a ti y de eso no vemos nada. Ariadna Tapia. Karime, yo te voy a decir una cosa, efectivamente, por favor pon mucha atención a lo que te dice Juan Carlos. Esto es especialmente para ti, pero también embarca a todos, ¿sí? O sea, quiero que englobe a todos. Estamos a final de año. A mí me gustaría muchísimo que aprovecháramos esta energía para verdaderamente desechar lo que no nos sirve. Las cosas que no nos sirven, que no nos funcionan, no se van a ir solas o por casualidad. Se van a ir en base a una conciencia propia, en base a una revisión de lo que me sirve, de lo que no me suma y de lo que sí me suma o no. Y en base a eso voy a soltar y voy a decidir crecer. Tu ángel Karime evidentemente te ama mucho, te protege mucho, pero te está empujando a que ya tomes decisiones y aproveches precisamente el 2020, que es un año de depuración, de limpieza y de cosecha. Es para todos, pero realmente sí me gustaría, Karime, que en particular revisaras esta carencia paterna que te está obligando a llevar este tipo de acciones que te están haciendo daño, que no te llevan a ninguna parte y que evidentemente te van a hacer mucho, te van a hacer retrocedores. Mirem Cervantes. Bueno, creo que aquí el grupo es muy claro en lo que nos está diciendo en su lenguaje corporal. Aquí tenemos a Vico que evidentemente no sabe ni dónde ponerse, se hace para allá, se hace para acá y así te sientes en este momento, en esta situación, es muy claro. En el caso de Karime, bueno, yo veo una cara hacia abajo, hay mucho nerviosismo, me hace pensar que algo traes en tu cabeza y ojalá que sea esta parte de la retrospección, que esta cara que inclinas tenga que ver con tus sentimientos y esta revoltura que tú misma estás diciendo, no sé qué me pasa si terminaste el video. Creo que sí lo sabes y creo que sabes también lo que tienes que hacer. Aquí lo único es que cada quien defina, así como estamos, la postura en la que están y también cuál es la postura que van a tomar en esta situación. También en ti veo cara de pena, también veo cara de vergüenza porque tampoco se vale mentirle a las personas, ¿no? Entonces, eso es todo. Bebesita. Bebé Karina. Yo te quiero decir algo de, una mujer llama más la atención y se ve más atractiva cuando se da a desear. Tú en verdad me llamas la atención que, o sea, te veo, no sé si por inseguridad, que te sientas insegura, tratas de, ya, ahorita bésame a todas cada fiesta que vayas. O sea, no está bien, date a desear, manita, sudadita, primero un rato. O sea, ¿sabes? Estás haciendo una mala imagen de ti y te vas a arrepentir el día de mañana. Un embarazo no deseado, mil cosas que te pueden pasar, bebé. O sea, tienes que ser más madura en esa onda, ¿ok? Oski. Sí, yo también creo que Karine tienes que trabajar en tu seguridad porque yo creo que no tienes que hacer nada para ser especial. Tú ya eres especial, pero como tú no te lo crees, con tu inseguridad permites que otras personas aprovechen de eso. Porque él en realidad no vino por ti ni quería venir por ti, él quería venir al programa. Sea por ti, sea por Ángela, de alguna manera se quería colar. Pero como tú eres la persona que le dio entrada, y esto a causa de tu inseguridad, fue de donde se coló, pero la que sale lastimada eres tú. Entonces tú siento que tú tienes que trabajar en tu seguridad para que no salgas lastimada. Monse, con maita hermosa, digo, no ser especialista, soy un ser humano y lo respeto mucho, pero fíjate que yo me identifiqué la Monse pasada. Yo perdí a mi papá cuando tenía siete años, comadre. A partir de ahí, yo empecé a buscar un hombre o querer un hombre y amor. Necesitadamente uno empieza a pepenar amor o carece de amor y entonces empieza a buscar y empieza a agarrar. Aunque nos den algo mínimo, tal, lo agarramos. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que no es así. Que con todo respeto y con cariño, el día que tú te ames, te quieras, eres hermosa. El día que tú lo sientes aquí y aquí, el día que te ames, te respetes, te des tu lugar como mujer, vas a encontrar un hombre que te ame y te respete en todos los aspectos, así como yo lo tengo ahora de ti. Entonces, te amo y te quiero, comadre, pero en verdad trabaja mucho en ti en vez de estar careciendo y pepenando amor. José Carlos. Reina, todas las mujeres merecen un hombre que las proteja, un hombre que las quiera, un hombre que las respete, un hombre que las haga sentir especiales porque todas tienen algo especial. Tú tienes muchísimas cosas y muchísima magia. No dejes ni permitas que por tus ganas de ser amada, llegue otra persona y se aproveche de eso. Llega otra persona y quiera jugar con tus sentimientos. Vales muchísimo, muchísimo y simplemente tenlo en la cabeza. Eres y mereces muchísimo más de lo que cualquier persona del mundo te puede ofrecer. Muy bien. Karime, Ángela, ¿quieres dar tu resolución en este momento? ¿Qué, Karime? Con respecto a Vico. ¿Vas a querer una cita, una cita con Vico o no? No. ¿No? No. Es Bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Karime, ¿quieres una cita con Ángel? ¿Una cita más? Bueno, antes que nada, antes de dar la resolución, yo hablé contigo el viernes después del programa y te ofrecí una disculpa y te la vuelvo a ofrecer porque no fue lo correcto y te lo dije. Te lo dije también en la cita, no fue lo correcto, no fueron las formas en las que yo hice. Las cosas, sé que lo hice mal, te mereces el respeto y te lo mereces todavía. Me caes muy bien, pero siento que nada, es como un misterio. Bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Karime, y para cerrar este cuarteto, esta situación, ¿tú quieres una cita con Vico? No. ¿No? No. Bateado. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Lo que te quería dar a entender es que la pases mejor conmigo a solas. Quería pasar más tiempo a solas con ella. Lo logró, ya lo veremos. Pero ahora sí les voy a decir quiénes son los que van a estar en la votación de los malqueridos de Enamorándonos. Ahora no van a ser los amorosos. No. Quienes van a estar en esa votación son los críticos. Bebeshita, Oski, Monse, José Carlos, Oscarín y Alan. Ahí están los malqueridos. Ahí están todos los más que el malqueridos de esta semana, señores. Así que por favor entren a nuestro Instagram oficial. La votación estará durante toda la semana y al final de la semana sabremos quién es el menos querido por nuestro público. Y por supuesto recibirán un castigo. Así que comiencen a votar desde este momento. Recuerden nuestras historias son 24 horas, pero se estarán refrescando todos los días. Así es. Ahí está la votación y el castigo lo van a decidir ustedes, nuestro público. ¡Ay, ay, ay! Esto se va a poner bueno. Bueno, bueno. ¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Kari. ¿Quién viene por Kari, mi querido Adrián? Pues este portal para Kari, güerita, viene Gerson Hernández, que tiene 21 años. Te cuento, güerita, que Gerson es del Estado de México, es estudiante de Mecatrónica, le gustan los carros y hace un año que no tiene una relación. ¡Aplausos! 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 Y es mami, ¿cómo le ayudarías en ese proceso o qué harías tú? Ok, mira, para mí es muy importante que ella ya es mamá porque yo creo que es una persona sumamente madura comparada con las personas de su edad. Entonces, yo creo que yo como persona le puedo ayudar a que su niño crezca en una... Niña. Niña, perdón. Niña, perdón. Niña, perdón. Niña, perdón. Isabela, ¿verdad? Me comentaban. Correcto. Yo trabajé ya con niños anteriormente, entonces para mí el trabajar con niños y verlos crecer y ver cómo van desayornándose físicamente y mentalmente, para mí sería perfecto poder irla con ella. Ana. Mira, a Karin le encanta viajar todos los fines de semana, se la vive en un lugar diferente. ¿Tú a una la llevarías para conquistarla y cómo sería, o sea, estando allá? Para mí dicen... ¡Aaah! Dicen que París es el país del amor, entonces para mí estaría perfecto allá, ¿no? Pero que lo cumpla, ensino que lo cumpla. Primero, aquí en la República Mexicana hay lugares bellísimos, de norte a sur, en el centro. A todos, besos, besos, besos a todos los estados de la República Mexicana que nos ven. Dimitri. Sí, y segundo, París es la capital, el país es Francia. Pero dejando eso aparte. Bueno, un poquito de cultura general no está mal. Ok, si tú hablaste de Isabela, si de repente le cayeras mal a la niña, ¿cómo te harías? Yo creo que ganarse un niño es muy importante, y más cuando su mamá es soltera, su niña, perdón. Y yo si no le caería bien a la niña, buscaría cualquier forma para poder que la niña tenga una buena comunicación conmigo y hacer que tengamos una buena familia. En el público pregunta. Hola, mi nombre es Rubí y mi pregunta es para Kari. ¿Cuánto tiempo tendría que él transcurrir para que le presentes tu niña a tu pareja? Creo que el tiempo no es, o sea, más bien no son meses ni días. Yo creo que en el momento que sea algo estable y algo bonito y algo que de verdad nos estemos dando el respeto y que vaya a crecer y que vaya más allá, sería el momento para que conociera a Isabela. Muy bien, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vamos a escuchar. Juan Carlos. Yo creo que el programa no se llama Busquemosle un papá a la hija de Kari, porque todas las preguntas están en relación a eso. Y ser mamá es una de las 100 cosas que Kari tiene que hacer y que vive en su día a día. Entonces, tú no tienes que preocuparte por estar allí, por ayudarla, por educarla, por hacer que disfrutes. Ese es un papel de ella. Tú eres su pareja y la verdad es que no sabemos si esto va a trascender. Enfócate primero en ganarte el corazón de ella y después veremos qué pasa con la niña. Arianna. Gerson, me gustó mucho tu actitud. Traes mucha luz, traes mucha madurez. Incluso, puedo ver que traes misión, traes misión incluso con los niños. Esto independientemente de Kari, de su hija, del portal. Pero es muy padre que también pienses en ella y en su hija en todo caso. Aunque, como ya te dijo Juan Carlos, esto sería más adelante. Kari, tienes que pensar muy bien si a ti te afecta la diferencia de edad, porque eso sería el único pero que yo encontraría para este portal, porque realmente veo muy bonita energía entre ustedes dos. Gracias. Miriam, pues Kari, yo lo que veo en Gerson es que es una persona muy inquieta. Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está en actividad, lo cual coincide mucho contigo. Pero sin sus características, sin orejas, de tamaño muy pequeño. Le cuesta trabajo poner atención y escuchar por largos periodos. Tienes que ser muy precisa y concisa cuando quieras decirle algo importante. Gracias. Kari, ¿te vas de cita? Creo que en las respuestas le falló un poquito y por eso es que no me voy a necesitar contigo. Gracias. ¡Pateamos! Me encanta. En las respuestas le falló un poquito, como si fuera un examen. No es examen, muchachos. Ni modo, mi querido Gerson. No atinaste a las respuestas. Así es. Y vamos a la cita de Amalinali. Chucho, Chucho, ¿quiere ir más allá con ella? En esta cita me fue bien, nos conocimos un poquito más, reímos un poquito más. Me caí bien, pero, o sea, se ve súper serio, pero es una persona muy atrevida, muy, 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 muy. Sí, me dio confianza, yo le tengo confianza a ella y ella también ya me está teniendo confianza. Pero la verdad es que sí fue un poco incómoda porque me comentó de que, ¿por qué no mejor nos vamos a un lugar más privado? Lo que te quería dar a entender es que la pases mejor conmigo a solas y podamos platicar algunas cosas más privadas. ¿Qué? O sea, ¿es la segunda cita y ella me quiere llevar a hacer cosas malas? En una tía, a lo mejor. Ay, mi mamá me va a matar. Sí, este, bueno, lo dije también pues jugando también para que se riera un poquito. Me gusta mucho verla sonreír, verla reírse y bueno. Después me invitó un heladito y un pastelito y ahí estuvo pues un poquito chistoso, nos reímos. Me voy de esta cita contento, creo que nos conocimos más, creo que sigue mi esperanza por encontrar el amor en ella, siento que ella me lo puede dar. Es lindo cuando se divierten tanto y sí se rió, de hecho ahorita todavía se seguía riendo, yo no sé si de nervios, pero se seguía riendo. Una risita como nerviosa, sí, bebesita. O sea, ¿qué onda? ¿Está de moda invitar al hotel a platicar? O sea, no sé. No, o sea, no se piensa, él dijo solitos. Pero nunca dijeron un hotel. Solitos y... Pero si le dijo... Le pregunté y me sí quería un hotel. Oye, bebesita, pero ¿por qué dices... Daniela, ¿por qué dices que de moda a ti te invitan mucho al hotel? No, no, a mí nunca, nadie me invita. Entonces, ¿por qué dices que de moda? Nadie me invita, pero de que Ana Laura y Robby que invitaron ahí al hotel, de que Dimitri a todas les dice, vamos a platicar al hotel, a todas. O sea... Osqui. A mí me encanta cómo el flechón es tan astuto, dijo, si no me la llevé por el lado perverso, le traigo un globo para aparentar. Entonces, qué bonito detalle, de menos eres astuto. Y sí, Jor, tú tienes mucha suerte para ese tipo de propuestas, porque la última vez que te eligió fue Dimitri, yo estaba ahí presente. Pero qué bueno que tú no caes tan fácil, ya, Manila. Once, sí, yo también le doy toda la razón aquí al compadrito, qué bueno, usted es una damita, acuérdense. Nada de que, ah, no, es el rinconcito y que no sé, no, porque, uy, no, han salido muchas así, no, 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 hay que darse a respetar. José Carlos. No, hermano, no, 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 están malinterpretando las cosas. Usted, usted le dijo, vamos a la privacidad para conocernos mejor, no le está diciendo propuestas indecorosas. Y todavía, todavía, mi amigo todavía viene con un globo y dice, me gustas tanto, es un bonito detalle. No está diciendo cosas malas. Lo que pasa, tiene la conciencia sucia y está malinterpretando las cosas. José Carlos, ¿sabes por qué pidieron estar un ratito a solas, fuera de cámara? A ver, ¿por qué? Para darse unos besitos. ¡No, ya! ¡Un besito! ¡Sí, sí se los dieron! ¡Kiskam! ¡Sí se los dieron! Es que lo que pasó, lo que pasó fue que... Porque yo sé que sí se los dieron. Sí, yo le dije... Los vieron, los vieron que al apagarse la cámara se dieron unos besitos. Pero está bien, pues, está bien. Entonces, a lo mejor nos pueden dar aquí a... ¡Kiskam! No, es que... Beso, 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 ¿qué tal tu rol? Iba, iba directo y de repente se desvió, era como... ¿Para dónde, para dónde? Es que, o sea, apagaron la cámara y él se aprovechó de robarme un beso. ¡Ay, se aprovechó! Él se aprovechó, dice. ¿Sí te aprovechaste, Chucho? No, es que de verdad, o sea, de tenerla tan cerca y, pues, yo dije, si se quita, pues, no hay problema, pero no se quita y se dio. ¡Ah! ¡Sí, sí! Ahí está. ¿No hace quita más, Chucho? ¿No hace quita más, Chucho? Este sí, para platicar. ¡Eh, para platicar! Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí, sí, sí, cita! Se van a platicar porque no les dio tiempo, con tanto beso no pudieron platicar. Y yo, mira, que él está luchando por mí, o sea, que él en verdad quiere, como... Claro. Sí, dejaré de todo a un lado. Ya veremos esta cita más adelante. ¿Quién quiere portal? Yo. Este portal es para ti, Galo. Me rompió el corazón. ¿Quién te rompió el corazón? Ay, ya, una personita de negro que anda por ahí. Ay, Galo. Concéntrate en el portal, por favor. Sí. ¿Quién viene por Galo, mi querido Adrián? Pues, por Galo, güerita, viene Amy Rosso, que tiene 23 años. Te cuento, güerita, que Amy es de Estados Unidos, es comerciante de productos de belleza. Le gusta comer pizza y hace un año que no tiene una relación. Te puede pintar el cabello, Galo. ¿En serio? Claro, pues ya eso se dedica. Y le gusta la pizza, podemos comer pizza mientras pasa eso. Oye, Amy, fíjate que la última vez que me gustó alguien bien, pues yo fui muy claro y le dije que quería tener una relación con esa persona. Y fui como muy lindo y ella dijo que yo iba muy rápido y por eso me bateó. Entonces, ¿tú piensas que cuando quieres con alguien tienes que ser claro, ir con todo o ir poquito a poco? Bueno, pues yo pienso, estoy muy de acuerdo contigo. Lo mismo he intentado. Me ha funcionado que me ha tocado muchas personas como te tocó a ti. Estoy muy de acuerdo contigo. No sé, a mí me gusta conocer a las personas y si se da algo, pues adelante. Galo, en tu relación, la que duró mucho tiempo, sé sincero, ¿fuiste infiel? Sí, sí fui infiel al principio de la relación. Yo pensé que íbamos a terminar y cometí el error de ser infiel. Oye, Galo, yo sé que a pesar de todo te considero como un muy buen amigo y yo quisiera saber si perderías la amistad de un amigo por alguna mujer. No, 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 para nada. No, ¿qué? Primero los amigos. ¡Y esto, y esto, y esto! Para la flechada, oye, ¿para ti es importante el respeto de un caballero cuando lo estás conquistando? Sí, claro, el respeto es lo primero ante toda persona, ¿no? Yo creo. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Itzumi Álvarez y esta pregunta es para los dos. Vemos que son muy extrovertidos. ¿Alguna vez han sentido miedo al rechazo ante la sociedad por alguna razón? La verdad es que antes, cuando era chiquito, sí me sentía como muy rechazado, como que no encajaba en ningún lado y después ya no me importó y empecé a ser yo y a aceptarme a mí. ¿Y tú, Amy? Pues, a mí también muchas veces mucha gente me ha rechazado, pero pues no me interesa, o sea, mientras yo sé que soy buena, o sea, me trato de portar bien con la gente, no me importa que me rechacen. Ok, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pues a veces hacemos mucho esfuerzo por agradarle a los demás y tenemos que empezar por agradarnos nosotros mismos. Así es. Juan Carlos Acosta. Si tienes que dejar a un amigo por haber encontrado el amor de tu vida, entonces no era tu amigo. Y si tienes que dejar al amor de tu vida por un amigo, entonces no era el amor de tu vida. Entonces no se pueden combinar las dos cosas y creo que puede haber un equilibrio. Ariadna. Me encantó, Galo, tu honestidad. Definitivamente el que hayas dicho que fuiste infiel en tu relación más larga, eso habla de una madurez y habla de un camino que te ha servido. Entonces te aplaudo eso. Y Amy, me encanta tu vibra, tienes una vibra padrísima. Gracias. Yo creo que si ustedes se van de cita pueden salir las cosas muy bien, dicen los ángeles. Gracias. Miriam. Bueno, algo que tiene Amy Galo es su tipo de ojos, nos habla de una persona que puede ser muy enfocada, muy concentrada, pero una vez que está en eso no la puede sacar de donde está, o sea, va con todo a lo que quiere. Difícilmente la vas a mover, pero la siente un poco pasiva para ti, tienen que activarse juntos. Amy, Galo, ¿quieres una cita con Amy? No, la verdad no. 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 No sentí. Ok. ¿Sabes? ¡Cállate bateado! O sea, pero tenemos buen look. Sí, claro. ¡Sí! Ok. ¡Bateado! Ah, hubiera pensado que tendrían cita mi querida Amy, pero no sucedió. Gracias. Así que me acompañe a ser más, por favor. Claro. Pero los que están teniendo ahí como muchas conexiones, Karine y Alonso, aunque Alonso la verá como mamá. ¡Sí! En esta cita me sentí, la verdad, estuvo bastante divertida. Hablamos de muchas cosas y hasta cosas que no pensé que fuéramos a hablar en la tercera cita. A ver, mamá Karina, ¿qué puedo pedir? Le digo mucho a Karina que es mamá Karina porque me da mucha risa que a todos regaña, de todos regaña. Tú me dijiste que ibas a hacerte un pan francés y te dije que no podías y te pusiste rebelde. No me molesta que él me diga que tengo mamitis. No mamitis, sino que soy como mamá porque realmente soy así con todo el mundo, con mis amigas, mis amigos, como que cuido mucho a mi gente. En esta cita hablamos un poco sobre lo que hemos hecho en el amor. Oye, ¿y qué es lo más loco que has hecho en un intimidado que te gustaría que hiciera? Lo más loco, pues yo creo que en la azotea. Descubrí que Alonso es un poco intrépido en cuestiones del amor. Digamos que ya está bastante correteadito, o sea, ya tiene bastante experiencia. Yo creo que en la playa, o sea, a mí me gustó eso porque yo también le tuve la confianza de decir las cosas y los dos lo tomamos bastante bien. De esta cita me voy sorprendida, sí, porque no sabía que Alonso era demasiado picarón. Picarón, picarones los dos, ¿eh? Dios mío, qué feo. Oye, pero ahí vamos con la sonrisa, ¿verdad? Sí. Sonrisa nueva, perfecta. Pues vamos a ver cómo se arreglaron los días. A ver, ahí está, mira. Muy bien. ¡Guau! ¿Qué tal, dientazos que te dejaron, caray? Pero ¿cómo fue el proceso? Te llevó la bebesita, ¿verdad? Sí. Vamos a verlo. Pues el día de hoy vine con Alonso al dentista. La verdad es que estaba viendo que no estaba como tan confiado con su sonrisa y pues no podía besar a la fea de Karina y pues estaba así como de que, pues no. Entonces yo tenía que ayudarlo, obvio. Entonces vine con un dentista súper guau y le cambió su sonrisa y ahora no le da pena. Ahorita lo que hicimos fue reconstruir todos esos bordes incisales, ¿ok? Darle la forma y el tamaño adecuado a los dientes, mejorar un poquito el color y así logramos esa sonrisa perfecta. Para mí la sonrisa quedó hermosa. Se ve hermosa. Se ve guau. O sea, ya sonríe, ya. Es como de que, ay, Yoli, como yo, obvio. Lo que hicimos fue un perfecto control del volumen, del tamaño, para que pudiera obtener esos dientes que queríamos. Bueno, la verdad es que quedó muy bonita esa sonrisa. Les voy a enseñar. Ven, ven, ven. No, no, no. Mejor al rato. Que vean, quedó guau, guau. Muy increíble. Hasta me dieron ganas de hacerme alguna cocina, hombre. Sí, bebesita. Bebé, la verdad es que sí, sí me está gustando cómo estoy. Esta es mi obra de arte. Mi obra de arte. Ya era una obra de arte. No estás puliendo. No, no, no. Eres una piedra que tengo que pulir. Pero no me está gustando la ilusión amorosa que estás teniendo. O sea, Karina tiene 35 años. Dos. A ver, corrección, yo tengo 35. 32, 32. Tú tienes 30 y Brando tenía 20. Tengo 29. ¿No te daba vergüenza? Es lo mismo. ¿No te daba vergüenza? O sea, Brando tiene 19 años y tú casi 30 y nunca te jugué. Tenía 21. Así que deja a la gente, deja a la gente ser feliz. Si tú no eres feliz, lo siento. Ya, ya, ya. Bye. Pero yo, Oski. Anastasia. Yo creo que tú estás... Peggy. Tranquila. Yo creo que también deberías de enfocarte en lo tuyo con Alonso. Creo que le está yendo muy bien. No queigas en las provocaciones de Daniela, porque terminas siendo lo mismo de lo que te quejas. Entonces, sé feliz con Alonso. ¡Vamos a ser! Aparte, ¿sabes qué, Comadre? Acuérdate que el colágeno, oye, chiquito, es bueno. Bebe, bebe, bebe. Pero me está gustando. Ahora tú, compadrito, a la hora que te están cambiando y todo, no vayas a dejar a Cari por irte con otra persona. Y, Comadre, ¿me puedes llevar a mí también a los dientes? Eh, le voy a pensar. José Carlos. Mira, viejo, yo te voy a decir una cosa. Todas las mujeres tienen un instinto maternal, todas. Te digo por experiencia. A mí en la casa anda detrás de mí y levanta esto, y agarra el calcetín y ponle el plato acá. Todas son medio generales. ¿Usted quiere el cochi? Medio mandona. ¿Usted quiere el cochi? Medio de todo, un poquito. ¿Usted quiere el cochi? Mira, usted sonríe y disfrute, dígale sí, mi amor. Cochi igual a cochino. Sucio. Ok, Karina. Bueno, pues yo sí, obviamente. ¿Alonso? Yo también, obviamente, sí. Perfecto. Pues ahí está. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí! ¡Cita! Pues vámonos entonces a la cita y ver cómo sigue esta transformación, mi querido Alonso. Y David creo que está convenciendo a Ana Laura. Pues en esta cita con David me fue bien. Sinceramente es muy agradable como persona. ¿Por qué decidiste venir por alguien de 23 años? Normalmente mis parejas han sido, todas han sido mucho más chicos que yo. Me gusta la manera de ser de ella. Me gusta bastante que sea directa y clara, por supuesto. Me gusta la gente que sea madura. En ese sentido, porque son cosas buenas, ¿no? Y te iba a preguntar, en esta cuestión, ahorita en el programa, vi que lluvia inmediatamente. Bueno, nada más bien la pregunta que te hizo, que si estaría dispuesto a luchar. Si yo viera que él está luchando por mí, o sea, que él en verdad quiere como... Claro. Sí, dejaría todo a un lado. Yo respondí lo que sentía y lo que siento. Simplemente fui honesta. Y la verdad, al platicar con él y decirle las cosas como eran, en ningún momento lo sentí agresivo, ni enojado, ni... Nada, lo sentí como muy maduro en esa parte. En tal caso que él no te llegara a corresponder como tú quieres, y vamos, tú te llegas a alucinar más. ¿No tienes miedo que él te llegara a lastimar? Sí, me gustaría apostarle. ¿Qué me gustaría apostarle? A ese gallo, pero no sé. Me gustaría, porque a cualquier persona le gustaría que la chica que le gusta sea la persona, uno sea la persona indicada. Pero todo esto yo creo que se lo va a dar, lo va a dar el futuro. Lo va a dar el tiempo, y le van a dar las ganas que tenga ella de seguir conociéndome a mí, y yo en este caso a ella. Pues creo que sí se dio tiempo, porque no vino, eres plantada. Sí. Ya eres pla, 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 plantado. Ya eres pla, 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 plantado. ¡Eh! ¡Plantada! ¡Plantada! Miriam Cervantes. Bueno, Ana Laura, yo lo que te puedo decir de lo que revisábamos en el video es que había algo que se llama tensión vocal, que es, había atropellos en el momento de hablar, que de repente se quedaba atorado en ciertas palabras, como que lo pensaba, veía, llevaba su mirada hacia arriba, como buscando las palabras correctas, siempre trató de darte lo que tú querías escuchar. Eso lo sentí muy claro, creo que tú también lo estamos confirmando, y eso es lo que sucede cuando la gente no está convencida de lo que en realidad quiere. Y en el tono de voz se puede detectar muy clarito en las llamadas. Ariadna. Fíjate que David decía en el video, el tiempo lo va a decir, no, no lo va a decir el tiempo, pues lo dice la energía, y evidentemente la energía no miente, podemos mentir con la boca, esto precisamente te lo está comentando Miriam, pero la energía no. Y la energía de David a mí me pareció hasta agresiva, como muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que la energía, como no miente, pues no vino, y pues tú eres una piscis, así que hazle más caso a tu intuición a partir de ahora. Juan Carlos. Solo tener mucho cuidado, qué es lo que se habla y lo que se lleva a cabo en las citas. Digo, si una de las preguntas que te hago es, ¿qué pasaría si yo te lastimo? Bueno, creo que no es la mejor forma como de abrir algo. Entonces, seamos muy inteligentes en lo que platicamos. No, jamás caigas en lo que cayó Karina y Alonso. ¿Qué caso tienes a ver dónde tuviste sexo? Porque al rato que vayan a la playa, lo van a relacionar y les va a incomodar. Entonces, hablen cosas constructivas. Ok. Ok. Gracias, Ana Laura. Gracias, Ana Laura.